4 aceites naturales para lucir una piel más hermosa, foto, un splash sin importar la edad que tengas ni la estación del año, hay una cosa que no debemos olvidar, hidratarnos. Hay varias formas de hidratar nuestro cuerpo, como beber agua e ingerir alimentos ricos en H20, pero también debes procurar la compensación de agua en la dermis, y para eso los aceites son buenos aliados. 2. Se cree que los aceites hacen que la piel se vea y se sienta más grasosas, pero lo que realmente hacen es hidratarla desde el interior y proteger las zonas más resecas, como los codos y las rodillas. 3. Algunos aceites son perfectos para el verano pues mientras que unos ayudan a broncear nosotros reparan la piel después de pasar varias horas bajo el sol. 1. Aceite de oliva Si tu piel es seca puedes utilizar el aceite de oliva porque hará maravillas en tu rostro. La clave está en usar un aceite de oliva extra virgen, ya que tiene una mayor cantidad de antioxidantes. Este aceite, además de ser un gran humectante, tiene compuestos que nutren la piel y ayuda a combatir el envejecimiento. Foto, un splash 2. Aceite de coco El aceite de coco es un humectante natural que ayuda a mantener tu piel y tu cabello hidratados y suaves. Además es un gran sustituto de las lociones y cremas hidratantes. Con este aceite lograrás nutrir y humectar tu rostro sin importar el tipo de piel. 3. Aceite de manzanilla Al igual que un té de manzanilla nos ayuda a sentirnos mejor, el aceite de manzanilla ayuda a calmar la piel y a curar irritaciones. 4. Aceite de richino Este aceite es ideal para favorecer la circulación de la sangre y ayuda a aumentar la elasticidad de la piel. Además disminuye las ojeras y estimula el crecimiento de las cejas y pestañas. 5. Aceite de manzanilla